www.youtube.com Marta, I've got them in my sights Here goes What the hell is going on down there? You think they got the Outsider? Don't worry, but they didn't They shouldn't help with this Father Mathias will send us to the Oni if we don't find him The Oni will be there, and the son is with us What was that? Who was that? Who was that? Watch out! I thought I lost you girl Are you okay? That was too close Stop, don't move They'll see you Look out! Fire! Fire! Don't move! Haha, I'm moving What? Stop, don't move They'll see you Wait I can't get a shotgun I can't get a shotgun! Go now! Stop! Hold it! Almost got it Move! Stop! Wait, wait The ears The ears They went over! y 2 million 20 30 15 20 150 la única forma rápida del pincel o sea, yo estaba allá pasé, caminé, brinqué, brinqué, llegué aquí, subí, 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 caminé, caminé y me caigo casi muy bueno hola 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 rott, estoy en camino ¿estás seguro de esto, Lara? voy a encontrarlos, voy a volver lo prometo no sé qué me da la cabeza no sé qué me da la cabeza por ahí hay uno, aquí ya se enteró el monte, no sé qué hay abajo no sé qué hay abajo Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡The ritual of flames will show us the truth! ¡Himiko! ¡You are the first and the last! ¡Speak to us now! ¡You killed our brother! ¡Now I'm gonna kill you! ¡This is for Vladimir, outsider! ¡Enough! ¡Dimitri! ¡Nicolai! ¡Bring her to you! ¡Hi! ¡Suscríbete! 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 ¡It will turn in fight when its very survival is at stake! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que asco ah que asco ah que lolo ah que asco que lolo ay no que horror que horror que horror baño de sangra ay some kind of natural gas probably fam 나와 o no no rapiu ah si ya ya ah 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 Ah, siempre me confundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Tengo caníbales? Solo tengo flecha Solo tengo una flecha, bravo Solo tengo uno ¡Vamos! 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 No, no, no! Esto es mi boca. Mi dos ojos. Puedo te aportar. Oh, Dios. 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 Come here. Come into the dark. You're no fall. Here, he finds her. Ahhhh. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No se ha caído! ¡Gracias por ver el plazo. ¡Es que no se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Los de nuevo! ¡Ajá! ¡No se puede ver mucho más allá! ¡Quieres terminar de la pestaña! ¡Si, si, si... ¿Qué si los malos no se supongan a la pestaña? ¡S***! ¡¿No escuchas eso?! ¡Vamos a probar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué lugar has llegado por aquí? Debería tener que cerrar esa venta en la caja de nuevo. Si se está cerrado, ponemos la próxima vez. No va a ser demasiado largo. ¡Usted quiere terminar este juego! Sí, sí, sí... ¿Qué si el vecino de los que descubran a la caja de unido? ¡No! Bien, bien, bien. ¡Suscríbete! 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 Voy a verlo. Puedes quedarte aquí. Gracias, hermano. ¡Hey! ¿Qué? ¡No! 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 ¿Vamos por aquí? ¡Hey, watch it! ¡You're fucking up the board! ¡Relax! ¡You're losing anyway! ¡God damn it! ¡Not again! ¡I got it! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hey! ¡Nicolai nos llevó! ¡Estamos aquí en orden! ¡Algo de tus fuerzas nos dijiste que no habíamos hablado con él! ¡Oh, gran torchamana! ¡Vamos! ¡Qué tienen ellos! ¡No! 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 ¡Ah, qué! ¡No! ¡No! Mira, que hay que ir abajo. Este rano. A ver, que hay que ir. ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Este! ¡Qué loca dolar a alguien! Creo que me dolen a mí ¡Gracias! The years pass and I now hear her whispers in my sleep It is the Sun Queen She is urging me on I see her magnificent face with every sunrise Soon now My Solari toil in her name Building a city from all that she has brought to the island Torturing and sacrificing in her name Soon now We will find the one I long for escape